¿Cómo andas gente? Buen día, acá estamos, sentaditos, mirá, arrancando la mañana. Sol pega de frente, tranca. Igual hoy arrancamos un poco más piola, tipo 8, nos despertábamos, desayunamos. Acá en los toneles tenemos desayuno, desayuno muy básico, café, un jugo, te traen una factura y unos criollitos que son ricos, manteca, mermelada, básico, para arrancar el día, pero suma, viste, tenemos un desayunito, suma. Hoy, ¿cómo viene la cuestión? Bueno, estamos acá en Cafayate, en la provincia de Salta, vamos a hacer un día de ruta que nos va a llevar por las 68, a ver, varios de los puntos o atractivos turísticos que tiene, así vamos a arrancar. Pero esto se puede ir para cualquier lado, como bien sabés, arrancamos de esta forma, pero no sabemos a dónde podemos terminar o qué podemos llegar a hacer durante la jornada. Este es el tercer día, así que les doy la bienvenida. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino, estamos recorriendo el norte de la República Argentina, arrancamos ahora por las 68, vamos a hacer una linda vuelta. Igual estamos haciendo base hoy también, durante toda la jornada en Cafayate, mañana recién vamos a irnos para Cachi. Pero eso va a ser una historia que te voy a contar en el video de mañana. Así que amigo, bienvenido a este tercer día, el Mauro en Destino. Si no, pegan el palo. Esta creo que es la ruta de Relato Salvaje, boludo. ¿Ah sí? ¿Qué puede ser, eh? ¿Te acordás la de la que se cae con el baragre? Creo que es esta. Empezamos a transitar la ruta 68, es la ruta que une Salta, capital, con Cafayate. Nosotros estamos en Cafayate y estamos yendo de Cafayate para el lado de Salta. Vamos a hacer varias paradas dentro de esta ruta porque en realidad tiene mucho por erosión hídrica que ha formado capas muy interesantes con formas muy especiales que vamos a ver seguramente en varias de las paradas y en muchos lugares de esta ruta, que es una de las rutas sin lugar a duda más lindas que tiene esta parte de Salta. La verdad que paramos acá en este que se llama Los Colorados, pero bajamos onda para ver que había y demás. Estoy caminando sobre una montaña de tierra, viste, que lo agarrás, lo rompes y te das cuenta que es tierra. Y es una sedimentación de tierra, voy a decir cómo llegó esta tierra acá, parte semejante pedazo de tierra. Cosas que ves por estos lados. Igual te digo, la bajada se me hizo un poco complicada, estaba linda la subida, se me complicó un poco la bajada, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Che lindo todo este lugar, cuidado con la tierrita. Chan, 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 chan. Vamos, 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 que podemos, vamos, que podemos, vamos, que podemos. Lo he logrado, lo he logrado, listo, he llegado al final. Te quiero mostrar para que veas el cumulo de tierra y te vas a dar cuenta que, fíjate, nada, lo rompes y te das cuenta que es tierra que está, nada, que está acá, fíjate. Es tierra, una montaña de tierra, que tiene que pasar, un río por acá para que llegue, cómo baja tanto lodo junto y se frena, bueno, esas cosas que tiene la naturaleza, amigo. Te encontrás por acá, dando vueltas por la 68. Venía todo muy lindo, veníamos caminando ahí, viste, por la verdad, del río, parecía que había un poquito de agua que había pasado, bueno, si había pasado agua, no saben cómo quedaron las zapatillas. Tendría algún problemita con, sí, la naturaleza, no lo llevaríamos muy bien. Lodo, che, barro, locura lo que arrastra. Lodo, que, barro, locura lo que arrastra. Dejamos los colorados atrás y agarramos, seguimos por la ruta 68. Vos sabés que, después de los colorados, se transforma una ruta con mucho zigzag, pero con unas postales, unos paisajes, realmente bellísimo. Esto nos lo habían dicho, ya que la ruta 68, en todo su trayecto, era muy linda. Y la verdad que estábamos dando fe. Lindo recorrido para ser muy recomendable, para darle con mucha tranquilidad. Son rutas que son muy, muy trabadas, ¿no? Por más allá de que están muy bien el asfalto, está bárbaro. Son rutas trabadas para ser a baja velocidad y para ir disfrutando del camino. Así que, seguimos rumbo con la 68, a próximo lugar a parar. La salida del anfiteatro cuando venía de Cafayate para allá es media complicada, o mejor dicho, la entrada del anfiteatro es media complicada porque venís y tenés un cartelito que dice anfiteatro y después de una curva muy pronunciada, ahí tenés la flecha que te indica. Es una subida de tierra, como bien pudieron ver, y llegás, son pocos metros de la ruta, y llegás al anfiteatro, que es un patrimonio cultural de la comunidad indígena de esta parte de la República Argentina. Vamos a conocerlo, es un lugar bellísimo y uno de los grandes atractivos que tiene la ruta 68. La segunda es esta que, por ejemplo, te podés traer algo para comer, bueno, y parar acá a comer, en el cuarto de los anguchitos, sé que unas chicas estaban comiendo ahí y se habían traído todo para poder almorzar acá. Después, por supuesto, tirás tu residuo en el lugar que los tenés que tirar, obvio, ¿no? Pero es un lindo lugar para parar un ratito y quedarte. El paisaje es hermoso, la verdad que es súper recomendable. Salís del anfiteatro hace 500 metros y te verés la garganta del diablo, porque no tiene nada que ver con esa Argentina, con la catarata, ¿no? No, eso es otra cosa. También es en el norte argentino, pero eso es en Misiones. Entonces, esto es otra historia muy distinta y que ahora vamos a conocer. Está a 500 metros, ¿bien? Cuando salís del anfiteatro, 500 metros, en auto y te venís a conocer la garganta del diablo. ¡Gracias! ¡Gracias! Salimos recién de la garganta del diablo. Y ya vamos camino a la quebrada de las conchas, que es el último punto, en realidad, que vamos a llegar desde Cafayate a este lugar, antes de llegar a Salta o seguir viaje. Desde ahí vamos a pegar la vuelta. Así que, dale, tramito final hasta la quebrada de las conchas. Ah, porque es el viejo puente. Allá está el puente. ¿Sí, vamos? Sí, vamos. ¿No se puede? ¿Sí se puede? Sí, sí, puede. Sí, sí, puede. Mirá, la ruta 10. Igual, sí. Veníamos por la ruta 68 y de repente digo, claro, Puente Morales, es donde se filmó Relatos Salvajes. La película de Damián Cifrón, que tiene, son varias historias que cuentan, ¿no? Historias cortas. Una es la de Leonardo Sbaraglia, que es justamente sobre la ruta 68, una pelea de tránsito. Y todo se desemboca en el puente Morales. El puente Morales. Y veníamos por la ruta y estaba el cartel, ¿viste? Que decía Relatos Salvajes para acá, te tenés que desviar. Y acá está el puente Morales. Ah, esas paradas que hacés porque estás paseando y decís, ay, mirá qué loco. Bueno, mirá qué loco. El puente Morales. ¡Suscríbete al canal! El puente Morales. Les voy a contar la situación. Íbamos para la Quebrada de las Conchas, ¿vijen? Bueno, cuando quisimos acordar estábamos en Alemania. Dijimos, Alemania, ¿cómo se llama Alemania? Bueno, Alemania es una estación de tren, en realidad. Bajamos para chumbear a ver qué era. Y es una vieja estación de tren que tiene un pueblito alrededor. Que la verdad es chiquito y es muy lindo, muy pintoresco. Pero se nota, es muy antiguo, ¿viste? Esto de haber sido de la época donde el ferrocarril estaba mucho más activo. Bueno, paramos acá. O nos pasamos de largo de la Quebrada de las Conchas, o algo pasó que no lo vimos, la Quebrada de las Conchas. Ahora vamos a volver. Veremos. Igual nos dijeron que hay una cascada por acá en Alemania. Vamos a ver a ver si es cierto, si la encontramos y cómo es el asunto. Desde Alemania actualizamos reportes. Bueno, vos sabés que, viste, estamos en Alemania. Qué lindo Alemania. 83 kilómetros estamos de Cafayate. Nos pasamos, nos pasamos. Y la cascada. Vamos a la cascada. Bueno, resulta que la cascada es una familia que te lleva. La cascada, no sabemos cómo es. Pero el tema era que tenías que ir una hora, ellos te llevaron en camioneta, y después tenían que hacer dos horas de trekking para ir a la cascada y dos horas para volver en línea. Dijimos, no, ya está. Mejor no, vinimos y dijimos, che, escúchame, si no, ¿qué podemos hacer? Y los pibes dijeron, artesanía. Así que estoy mirando un poquito artesanía. Y ahora vamos a pegar la vuelta. A ver si hay algún mirador. Yo creo que hay un mirador con respecto a la Quebrada de las Conchas. Ya no sé por qué, pero tengo idea que hay algo que no vimos. ¿Viste cómo decís? Yo tengo idea que hay algo que no vimos. Si nos pasamos en algo, bueno, ahora con el GPS veremos. Si nos pasamos en algo, no, qué sé yo. Estamos complicados. Nos perdimos. Nos perdimos. Nos perdimos la ruta 68. Y no es tan difícil, ¿eh? El punto indicado en el mapa, en realidad, es ese. Es la mirada. Allá hay una especie de parador, ¿viste? De ahí dejas el auto o de este lado. Y es para hacer directamente la mirada general y completa de la Quebrada de las Conchas. Mis amigos, este era el último punto que nos quedaba. En realidad, yo debo haber en algún momento flasheado que vi otra cosa o algo por el estilo. Pero es este. Después de hacer unos cuantos kilómetros de pasarnos y de volver, bueno, la postal es divina. La foto final es fantástica. De acá ya arrancamos y le pegamos derechito para Cafayate para volver y terminar nuestro tercer día. Una recorrida muy linda la que le estamos pegando a toda esta Ruta 68. Y todo el recorrido de la Quebrada de las Conchas junto al Río de las Conchas. Y todo el recorrido de las Conchas. Bueno, volvimos a Cafayate. Un poco nublado está. No hay pronóstico de lluvia, pero siempre un agotito termina cayendo. Estoy yendo en este domingo complicado todo conseguir algo para limpiar la zapatilla. Y se me va a complicar, ¿eh? Encontrar algo. Bueno. Cerrado. Vamos a ver si encuentro algo. Cepillito, ¿viste? Una balerina, algo de eso. Bien Cafayate. Cepillito y trapito. Vamos, limpiamos y la limpiamos. Y aparte, ¿qué conseguí? Conseguí cervecita. Quería probar una cerveza acá regional que tiene mucha publicidad, que es la de la burra. Me da gracia y la quiero probar a ver qué onda la burra. Me da la burra, papá. Me da gracia. Pero mirá qué bien que quedan. Mirá qué bien que quedan. Quedan buenís. Bueno, un pedacito de trapito, pero escuchame. A los que estaban, bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Felicitación. Nuevamente cerrando de acá, de la plaza de Cafayate. Lindo lugar, che. La verdad que la pasamos muy bien. Mañana arrancamos para Cachi. Va a ser una historia totalmente distinta a la que vamos a compartir mañana. Principalmente porque es un reposicionamiento para el día 4. Pero la verdad que este día 3 fue muy divertido. Pasamos de todo. Dimos de todo un poquito. Principalmente en la quebrada de las conchas fue muy divertido. Una vuelta linda que le pegamos. Y recorrimos la ruta 68. Que nada, la locura. A mí me encantó. Cerramos con un locrito. Dos noches seguidas de locro. Y creo que va a haber varios locros más. No, porque venís a los lugares. Tu tipo de lugares tenés que comer locro y escuchar folclore. Bienvenido sea. Señora, señor. Mi nombre es Mauro. Esto es Mauro en Destino. Gracias por la compañía. Gracias por estar de otro lado. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Os espero, si Dios quiere, en el próximo video. Y si todavía en el próximo video, en el día 4. Bien, tenés más para ver. Los primeros días si no los viste. Y los días que vienen, prepárate porque tenemos un montón más todavía de esta visita al norte argentino. Así que nada, bienvenidos. Y acuérdate, si te gusta, dale un me gusta y suscríbete. Que siempre viene bien. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.